Cancún, InfoCrow. Guión Quintana Roo se mantiene entre las entidades con más alta percepción de inseguridad, pues el 73.3% de la población no se siente segura, porcentaje considerablemente más elevado que el de entidades vecinas, como Campeche, donde es del 57.8% y Yucatán, con 32.5%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, ENVIPE, 2018, dada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De acuerdo con el estudio, en el que no se consideran delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas, entre otros, los delitos más frecuentes en 2017 en el Estado fueron robo o asalto en la calle o en transporte público. El documento señala que de 2016 para 2017 no hubo un cambio significativo en la tasa de víctimas por cada 100.000 habitantes, uno de los principales indicadores que se genera con las encuestas de victimización, y que se conoce también como prevalencia delictiva, pues pasó de 26.860 a 25.932. El INEGI precisó que el propósito de esta encuesta es generar información nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés, sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2017 y la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el periodo de marzo-abril de 2018, a fin de proveer información a la sociedad y a quienes toman decisiones de política pública en estas materias. La INVIP permite hacer estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas, ya los hogares en los delitos de robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa-habitación, robo o asalto en calle o transporte público, subrayó. Asimismo, se considera el robo en forma distinta a las anteriores, como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, avigiato, fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores. Los resultados indican que durante 2017 hubo 25.4 millones de víctimas de esos delitos, de 18 años y más, en el país, 35.6% de los hogares del país contó con al menos un integrante como víctima del delito, el 93.2% de los delitos no fueron denunciados o bien, la autoridad no inició una averiguación previa o carpeta de investigación. ¡Gracias!